¿Cómo te llamas? Ven y me llama, yo quiero ver como ella lo menea A veces como un girl, tiene adrenalina, mide la fiesta Veteame lo que sea, a la que como un girl Tiene candela y yo tengo la vela Y amarme lejos se te está quemando la suela y me daña Cuando la paleta esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman aquí la reina del party Muchos andan a ti en ese party Tírate un paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos dos bandidos entre la rumba y romance Y súmale DJ otra vez pa' que dance Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' grande y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese como un girl Girl, 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 muevese como un girl Girl, girl, sí, muevese como un girl Come with the nice young lady Entele, yanya, she gentle and arey Ever had me come, you never left for a retali Yeah, it's the damnest on me I'm the wrong, damn, smarter Between a dancing y nani, 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 shana You never know, it's the damnest on me I'm the boom, shaka, shaka, mina, lay down Fetching, I want carbon bags Yeah, it's the dirty young game I'm reaching out Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese como un girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like it, I like it con my girl Una asesina quiere que todo el mundo la vea I like it, I like it con my girl Margaran en alina y no baila con cualquiera I like it, I like it con my girl Con calma te quiero ver, mueveme de pombo, pombo girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pombo girl Come on girl Come on girl I like it, I like it I like it, I like it I like it, I like it Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pombo girl Tiene adrenalina y media pica, venteame lo que sea, I like it, pombo girl